El día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para fabricar un dispositivo para generar energía eléctrica gratis, esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos Y bueno amigos, aquí ya tengo los materiales que vamos a utilizar para realizar esto Primero tenemos alambre de cobre, dos pernos con tres tuercas, también tenemos una tablita y cinta eslante Ahora con la cinta vamos a aislar toda esta parte Ya está, ya hemos acabado acá Ahora lo mismo en este lado Y ya está Y ya tenemos los dos Ahora con el alambre de cobre Unas vueltas acá Y ya está Ahí lo tenemos Ahora Enrollamos acá Y ya hemos terminado, ya tenemos listo Aquí están los dos Aquí tenemos dos pedazos de cable Y esto lo vamos a poner acá Y ya está Lo aseguramos Ya lo tenemos listo Ahora sí Ahora sí Vamos a pegar esto en nuestra tablita Ahí Con la ayuda de la silicona Ahora vamos a asegurar esto con silicona Y ahí está Ahora estos dos pedazos de maderita Los vamos a fijar acá con silicona Ponemos silicona ahí Ahí Ya está Ahora Estos pernos los vamos a fijar ahí también con silicona Ponemos silicona Y ahí que seque Ya está Ahora El otro lo mismo Ya está seco Ahora lo siguiente que vamos a hacer es Vamos a reducir el cable Cortarlo Porque está demasiado largo Más o menos calculando Ahí Y ya está Aquí ya tenemos uno Ya lo he pelado Y ya lo he cortado a la medida Ya lo tenemos listo Así es como nos ha quedado Ahora sí Lo siguiente Vamos a Soldar acá Soldamos Este otro lado también Y ya está Ahora colocamos nuestro foco Y ya está Y bueno amigos Ya lo tenemos listo Solo queda probarlo Y ver que tanto funciona ¿No? El dispositivo se ve muy ingenioso Tiene muy buena pinta Me gusta Espero que en realidad funcione Aquí tenemos el imán Dicen que Poniendo el imán En esta parte Vamos a hacer que esto Llega a funcionar Y de esa forma Va a producir Energía eléctrica ¿No? Y ahora sí Vamos a probarlo A la una A las dos Y a las tres A ver Colocamos ahí No pasa absolutamente nada Colocamos al revés Por si acaso ¿Quién sabe? ¿No? Y no pasa absolutamente nada ¿No? Y bueno amigos Ya lo pusimos a prueba Y esto No funciona Dale like Si te gustó Suscríbete Para volvernos a encontrar Yo soy Altexcara Y conmigo será Hasta la próxima Chao chao Yo soy Altexcara Yo soy Altexcara